Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, el horario que estés escuchando este audio. Lo que yo quiero hablar a ti ahorita son unos puntos o una pequeña capacitación que tal vez te pueda ayudar dentro de tu negocio, ¿sale? Y tú inicias tu negocio de Atomi, ¿y qué es lo que va a pasar? Bueno, por lo pronto tú no conoces el negocio, no conoces nada, nada al respecto de este negocio. Y obviamente por no saber, pues uno llega luego a cometer tantos errores que luego nos llegan a costar tiempo, ¿sale? Y hay unas cualidades en las cuales tú puedes, tú puedes avanzar, ¿sale? Entonces yo en este momento te voy a hablar, les voy a hablar, jóvenes, sobre de estas cualidades, ¿ok? Bien, jóvenes. Eso cuando te metes al negocio de Atomi no lo sabes. Lo único que tienes es el contacto de la persona que te invito. Tu primer contacto con el negocio es alguien que por la razón que sea o de la manera que sea, o un buen día en una plática, o bien, o alguien que ya conocías antes, te llama y te dice, quiero que veas esto. Hay algo para ti aquí. Me interesa que me des tu opinión. Si tú crees que tú pudieras hacer y desarrollar en esta oportunidad económica. Es decir, el primer contacto que tienes en la compañía es la persona que te invitó. Yo también, el primer contacto que tuve fue la persona que me invitó. Yo de la compañía no sabía nada, no sabía el nombre, no sabía que existía. Solamente que un día me invitaron porque también soy invitado. O sea, tu primer contacto es la primera persona que te invitó. ¿Qué produce esa persona en ti que tú estés aquí? ¿Qué hizo esa persona que hace que tú despiertes a la curiosidad de si, si puedo desarrollar esta oportunidad económica? Es más, levante la mano el que ni por aquí le había pasado a hacer este negocio propio con estas características antes de ingresar a Atomi. ¿Verdad que sí? La verdad es que a nadie se nos había ocurrido. ¿Tú crees que esa mañana yo me paré y dije, alguien, a ver, oye, esperaba que alguien me invita a esta experiencia de Atomi. Y luego, lo más probable es que no estaba en tus planes desarrollar un negocio como este. Lo más probable es que no estuviera en tus planes desarrollar un negocio propio con base en el hogar. A lo mejor si habías pensado desarrollar un negocio propio. Pero la idea que había en tu mente sobre este negocio era un negocio de ladrillo, de cemento, un local, un negocio que todos conocemos. Tenemos un restaurante, el puesto de tacos, la agencia de viajes y tienda de ropa. Si tienes un oficio, a lo mejor el taller de carpintería, de mecánica, de plomería, electricidad, gas. Si tienes una profesión, vamos a decir dentista, pues el consultorio ese con la silla esa especial para que la gente sufra. Todos, todos pensamos o habíamos pensado de alguna manera que tendríamos un negocio propio. Sin embargo, con todo y todo lo que hemos pensado, la mayoría de las personas, en la gran mayoría de los casos, nos educaron para ser empleados. Nos dijeron de chiquitos, hijito, trabaje fuerte y duro, estudie, sea un buen hombre o una buena mujer para que tengas un buen trabajo. Después, te buscas una buena mujer, un buen hombre, no la busques muy bonita porque al pasar del tiempo se le quita. ¡Así dice la canción! O es al revés. También puede ser. Y todos fuimos educados más o menos con ese patrón predecible. Naces, creces y bueno, pues hay que estudiar la primaria, la secundaria, si tienes la oportunidad de hacer la preparatoria, la normal, la vocacional, la facultad, la maestría, el doctorado, el doble doctorado, la NASA o lo que sea. Pero finalmente el camino de ser empleado está previamente trazado en la gran mayoría de las personas. No hay nada malo en querer tener un buen empleo, nada es de malo. Hay grandes empleos que le dan grandes satisfacciones a grandes personas. No todo el mundo puede desarrollar esto. Alguien te va a tener que atender en el restaurante, hay que tener que manejar el avión, muchas cosas, perfecto. Sin embargo, gracias a Atomy, existe la oportunidad que las grandes personas como tú o como yo desarrollemos un negocio. ¿Para qué? Para diversificar ingresos. Porque un buen día, un ingreso no va a funcionar tan bien como el otro y puedes suplementar o puedes juntar un ingreso con el otro. Cuando digo que la gran mayoría de nosotros fue educado para ser empleado, es cierto. Y el más grande reto que tenemos que desarrollar en ese negocio y la más grande prueba que hay para las personas nuevas, entre ellas los que nos acompañan, es el cambio de mentalidad. Cambiando de mentalidad de producto es fácil. Dejar de usar otro detergente para usar detergente de Atomy es fácil. Dejar de usar el desodorante que has usado toda tu vida y usar el de Atomy con garantía satisfactoria es fácil. Yo sé, hay mucha gente que está pegado a muchas cosas. Yo lo sé, que no cambiarían nada de sus marcas por nada del mundo. Pero todos van cambiando poco a poco. A lo que me refiero es que es más fácil cambiar el uso del producto. Es más fácil, bueno, cambiarte de casa que cambiar de mentalidad. Dejar a un lado la mentalidad de que yo nací para estudiar y tener un buen empleo, porque para eso fuimos educados, y dedicarme toda mi vida a ser empleado y trabajar para otras personas. Cambiar esa mentalidad es muy complicado en muchos casos. Es uno de nuestros primeros retos que vamos a hacer en este negocio. Y es el primero que te vas a enfrentar cuando empieces a desarrollar esta oportunidad de negocio. El cambio de mentalidad. Cuando yo empiezo a trabajar con alguien nuevo, me voy sobre de eso. Vamos a pensar cómo piensan los empresarios. Oye, Raúl, ¿y cómo piensan los empresarios? Porque a mí no me educaron a ser empresario. ¿Cómo piensan los empresarios? ¿Cómo puedo pensar como empresario si nunca he sido empresario? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues acercándote a las personas que desarrollan este negocio, viniendo a los eventos, encontrando testimonios personales de gente que han tenido éxito en este negocio también, y que muy probablemente pasaron por ahí. Pasaron por el reto de empezar a cambiar su mentalidad, empezaron a pensar diferente. Aquí vamos a un paréntesis. Cuando hablamos de mentalidad, mucha gente se asusta. Mucha gente dice, ay, ¿cambio de mentalidad no será lavado de cerebro? Me van a hacer pensar de manera diferente. ¿No será que me van a manipular? Y mucha gente se va por ahí. No. Cambio de mentalidad es una cosa propia que tú desarrollas. Es algo que tú haces. Tú vas a ir cambiando. Vas a ir cambiando, modificando tu forma de percibir la realidad y tu realidad, de acuerdo a lo que tú haces y a lo que tú tienes. Voy a poner un ejemplo. Un licrón de oro tiene valor. ¿Te sirve de algo? Sirve para muchas cosas, ¿no? Para sentarse, para pisapapeles, defensa personal, si se la vende a alguien, si sirve para muchas cosas. ¿Tiene valor? Sí. Además, ¿sirve de algo ese lingote en Haití? ¿Cómo están las cosas? No. Tu familia, depende del valor que le des a las cosas y que es importante para ti. Cuando tu vida, tu mundo, tu universo, es ir de la casa al trabajo y la casa al trabajo, hay muchas otras cosas que no se necesitan. Porque lo único que necesitas es ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. El viernes es tiras la mano, te dan tu sobre, te regresas a tu casa. Vas de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y te dan tu sobre. Te vas a tu casa. Hay gente que se pasa 40 años así. Ahora, cuando no hay más cosas que tienen valor, porque no conoces nada más, pues entonces estás feliz. Estás contento, porque no sabes que hay nada más. Porque no hay nada a qué otra cosa atribule valor. Es el mismo lingote de oro, pero en la vida no sirve de nada. ¿Una piedra de la luna traerla a la tierra vale más? ¿Sí o no? Bueno, todo depende del contexto que se le dan las cosas. Cuando te metes a este negocio, empiezas a descubrir que la vida puede ser, puede tener más valor. Puedes descubrir que suplementando tu ingreso, puedes darle valor a ciertas otras cosas que la vida puede ser más interesante. Y ahí es cuando se empieza a producir. Ahí es cuando empezamos a pensar. Ah, caray, si me esfuerzo un poquito más, si me leo este libro, si me junto con estas personas, capaces, si estoy dispuesto a salir de la zona de confort, ¿cuál es la zona de confort? Donde no me esfuerzo más, pasa mucho, en muchos ciertos empleos. Entras a trabajar a las 9 de la mañana, sales a trabajar a las 5, ¿verdad? Y cuando entras a las 9, pero ya son las 9.05, ¿te dicen algo? No, no, así pasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces al principio entrabas a trabajar a tiempo, pero después ya no? Y al principio te quedabas hasta 15 minutos más, ¿sí o no? Y después ya no. Entras en la zona de confort. Es más, son cuarto para las 5. Suena el teléfono de la oficina y ya no lo contestas. Es más, desde el cuarto para las 5 ya empiezas a guardar tus cosas, tu herramienta, empiezas a apagar la computadora, a guardar todos tus papeles y todas esas cosas para que a las 5, con segundo, estás fuera de la empresa. ¿Sí o no? La zona de confort es cuando ya no te esfuerzas para nada más. Y sí, es cierto, ¿por qué me voy a esforzar más si la gente no se esfuerza en pagarme más? El empleado no se pone la camiseta del jefe, el jefe no se pone la camiseta del empleado y es un círculo vicioso. Ninguno de los dos hace nada más por el otro, más por lo mismo. Empieza a descubrir más por la vida que hay, más por vivir. ¿Qué sería de mí si no tuviera yo, si no tuviera que subir este patrón que está establecido de 40 años para trabajar con otra persona? De 40 años probablemente de trabajar en un trabajo, en un empleo, un oficio que ya no me da la misma satisfacción personal que me daba al principio. Es más, pasen el de gobierno, pasen la política, gana un partido, gana otro, hay cambios, me cambian al jefe, el jefe ya no me quiere porque era de otro partido, de los de antes. O sea, pueden pasar muchas cosas en el trabajo. No es ni siquiera una experiencia gratificante. Y si el trabajo no es una experiencia gratificante, ¿pasaría a influir otras áreas de tu vida? Probablemente sí, ¿no? La cuanta gente hay que les quita en casa las frustraciones, las amarguras y sin sabores del trabajo, ¿sí o no? Toda su familia. Esa es la que te invite. ¿A qué te invito? A que cambies tu forma de pensar. A que empieces a cambiar la percepción que tienes de las cosas. Así como el lingote de oro puede o no valer. Puede o no usarse para las diferentes cosas que estás haciendo tú con tu vida donde estás. ¿Cuáles son esos cambios de tu vida? ¿Cuáles son esas actitudes, acciones o costumbres que hacemos día a día que pudiera utilizarse para dar un cambio a la situación económica, social, diferente? Y ellos no empiezan a pensar. Donde dices, ah, caray, si es cierto, si me esfuerzo un poco más, si no tengo todo, puedo los huevos una que son la canasta. Si empiezo a desarrollar un negocio propio. Si empiezo a pensar como piensa el empresario. Donde está dispuesto a invertir. Invertir en la cosa más preciosa y más valiosa para el mundo, que soy yo mismo. Cuando empiezo a invertir en un seminario, un domingo por la mañana, a escuchar personas que tienen un camino y han andado en ese negocio y aprendo algo. Algo que ellos han caminado. Cuando ellos lees el libro, cuando escuches una grabación, donde inviertes el tiempo para que tu cabecita se meta a esa información que te pueda ayudar a ver tu entorno de otra manera diferente. Y entonces, contemplar a ti mismo como si te estuvieras viendo a ti mismo desde un punto viejo de tu casa. Es decir, hay cosas que pueden cambiar. Cuando ves en el espejo a esa persona que se rasura todos los días, que se pinta todos los días. Lo ves en el espejo y dices, dices, ah caray, es buena gente, es buena persona. Me cae bien. O sea, te ves en el espejo y dices, ese que ve en el espejo me cae bien, es buena gente. ¿Por qué si es buena gente no ha logrado más o mejores cosas en la vida? O sea, probablemente porque has estado en el lugar equivocado, con la actitud equivocada y con muy poca información y equivocado. Busca personas que tengan información que te puedan ayudar. Busca personas que te puedan jalar hacia arriba y no que te jalan hacia abajo. O sea, dale las gracias a la persona que te invitó y que te dijo, ve y te va a entrar a un seminario. Vamos a ver las cinco áreas de desarrollo de este negocio. O sea, te metes en este negocio y vas a tener que aprender cosas nuevas. Eso es claro, sí o no. Está claro que siendo la misma persona y sigues haciendo las cosas que sigues haciendo conforme a lo que has hecho a tu vida, no vas a poder hacer este negocio. Tampoco vas a progresar en el trabajo. Porque si sigues haciendo lo mismo, el resultado va a seguir siendo lo mismo. Y va a ser siempre el mismo sobre, la misma quincena y la misma rutina. ¿Tengo o no tengo razón? No quiero ofender a nadie que tenga un trabajo y que me diga, Raúl, oye, yo en mi trabajo lo amo y me gusta lo que trabajo. Sí, pero si tienes mayores aspiraciones en la vida, acércate. Y abre la mente, abre el corazón para que recibas más información. Entonces, las cinco formas de, en las áreas, vamos a aprender y vamos a hacer cosas. Y familia, te vas a tener que esforzar. Hay que pagar un precio. Vas a tener que hacer cambios. La primera de ellas es el área mental. Ya la dijimos hace ratito. O lo que vengo hablando desde hace que empezamos en la grabación. Vamos a desarrollar la mente. Vamos a desarrollar el intelento. Y vamos a pensar en cosas que no hemos pensado. Vamos a llegar a conclusiones que nunca hemos llegado. Y esa área mental es... La pongo primero porque es la más difícil. De veras, yo no me puedo meter en tu mundo. Y el único que puede cambiar tu manera de pensar eres tú. Y la mentalidad está conectada con la voluntad del ser humano. O sea, a las decisiones a las que tú llegas. Porque elegiste estar aquí hoy. Elegiste desarrollar este negocio. Elegiste cambiar de marca de shampoo, de jabón, o muchas cosas. La pasta de dientes. Y aunque el cerebro esté en la cabeza y el shampoo está en la cabeza, ojalá hubiera un shampoo que cambiara la idea. Pero no hay. Así es la primera que vamos a trabajar. La mentalidad. ¿Sabes cuál es esa parte de la mentalidad? El cómo reaccionas. Cómo decides. Muchas cosas. Tu hijo saca el coche del garage y lo raya. Mucho o poquito. No importa. ¿Dónde es donde tú tomas la decisión de enojarte o no enojarte? La cabeza. La mente toma la decisión. Y la parte mental es enorme. Esas decisiones es algo que vas a hacer en familia. Y eso es lo que vamos a llevar al negocio. Hacer cambiar la actitud. Cuando uno cambia la actitud y empieza a tomar las decisiones de no enojarte, de tener más paciencia, de ser más tolerante, de ser más disciplinado, que muchas cosas que radican en la mente, procesas en muchas cosas áreas de tu vida. Porque la disciplina que puedes desarrollar en este negocio, la puedes desarrollar en otras áreas de tu vida. ¿Verdad que sí? Entonces, la primera área de tu vida es la mental. Lo que quiero es que pienses más, que pienses mejor, que tomes decisiones. Segunda área de oportunidad, el desarrollo personal, el área de producto y construcción del negocio. Las puse juntas. ¿Cuál que me va a decir, Raúl, tanto que aprender el producto, que debería ser una categoría aparte? De eso vas a aprender, de hecho, de lo que es el producto y construcción del negocio. Que de dónde salió el dinero, cómo se pagan las compensaciones, que si sirve el A, el Hemogin, el Omega 3, que si el champú, que si el jabón. ¿En qué estaba? Ah, sí. Que si las vitaminas, que si todo esto y todas las cosas. De eso vas a aprender un chorro en la segunda área del área personal. Yo que te recomiendo que aprendas del producto cuando antes. Que te recomiendo que escojas una línea para empezar. Que escojas la línea que más te gusta, que es cuidado de la piel, nutrición, control de peso, cuidado del cabello, cuidado de tu ropa, esas áreas. Tercera, área de oportunidad. Y esta área de oportunidad es el área, la oportunidad de desarrollo humano y personal. Que conecta con el área de desarrollo mental, sí. Que casi son la misma, sí, pero son diferentes. El área de desarrollo humano personal tiene que ver también con tu trato hacia los demás. La primera, que te dije la mental, es de ti con tu mentecita. Y cómo piensas tú y cómo tomas decisiones. Y cómo te tratas a ti mismo mentalmente. Y a veces también con la mente llamamos a las cosas, ¿sí o no? No, mañana súbete a tu coche, arranca el motor y di, hoy voy a chocar. ¿Ah, verdad? Bueno, yo mañana no me quiero subir contigo, ¿ok? Entonces decía yo, la tercera área de desarrollo humano personal. ¿Qué hay en esa parte de desarrollo personal? Que te guía hacia los demás. Es el trato hacia los demás. Es como tienes paciencia y es como puedes hacer a otro sentir bien. Sentirse importante. De cómo vas a comunicarte los beneficios de tu producto con otra persona. En esa área de desarrollo humano personal está el desarrollo de las ventas. En esa área es donde empiezas a desarrollar esa habilidad. De decir a una persona, este es el producto, estos son los beneficios, esto es lo que cuesta. ¿Lo vas a pagar ahorita o al rato? Siguiente. Cuarta. Área de desarrollo personal. Esta te interesa mucho. Cuarta área de desarrollo dentro de nuestro negocio. Financiera económico. O sea, familia, vas a ganar dinero. Vamos a desarrollar esa parte de y la habilidad de ganar dinero. Más dinero. Es más, cuando aprendes a ganar más dinero dentro de este negocio, ¿puedes aplicar esto dentro de tu trabajo? ¿Sí? ¿Y que te paguen más? ¿Verdad que sí? Cuando empiezas a ganar dinero en este negocio y te empiezan a tratar un poquito mejor en el trabajo, como que te sientes enjundioso para decirle ¡Momento! Que esta pulga puede brincar en otro petate, ¿eh? ¿Verdad que sí? Entonces, familia, aparte de desarrollo financiero y económico, vas a aprender a ganar más dinero, vas a aprender a retener más dinero y vas a aprender a multiplicarlo. ¿Te interesa? Bueno. Quinta y última. Es el área de desarrollo en el liderazgo. Tu área de desarrollo de liderazgo dentro del negocio es fascinante. Fascinante. ¿Qué es el liderazgo? Es cuando tú u otra persona puedes inspirar a otros. Conecta con la tercera de desarrollo humano personal, pero no es igual. Liderazgo es inclusive cuando inclusive puedes inspirar a otros que no conoces. cuando otros se pueden, se quedan inspirados por ti, cuando inclusive no te conocieron y no pisaron este planeta en los mismos tiempos que tú pisaste. Y esa parte de liderazgo es fascinante. Rápidamente, una definición de liderazgo en el diccionario. Liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigida a través del proceso de comunicación al logro de uno o varias metas. Lo voy a repetir. Liderazgo es un intento de influencias interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Primera palabra importante. Es un intento de influencias personal. Es el tener, el deseo, esas aspiraciones y tener esa idea. Intento de influencia interpersonal. O sea, influir a otro. Dirigida a través del proceso de comunicación. Vas a aprender a comunicarte con más. Vas a aprender a comunicar tu idea. O sea, que para hablar más a fondo de lo que uno va aprendiendo mientras va construyendo un grupo dentro del negocio de Atomy. Ahorita te voy a decir cómo es. Entramos a este negocio y ¿qué pasa? No confiamos en nosotros mismos. No somos capaces de presentar una idea a alguien, una oportunidad a alguien, porque tenemos miedo al rechazo, porque ya tuvimos ex experiencia. No, no sentimos que nosotros en la seguridad de influenciar a alguien para que use un producto. Recibimos un no y es como traer en el recuerdo de todos esos momentos de nuestra infancia, nuestra adolescencia, donde tuvimos no, de los papás, de los maestros, de la novia, el novio, no hagas esto, no hagas lo otro, no hay permiso, no te tardes, en fin, todo eso está guardado en nuestro inconsciente. No nos damos cuenta. Ojalá supiéramos qué es lo que está pasando. Simplemente nos sentimos bloqueados. No puedo. O sea, quiero hacer las cosas, pero me da miedo, me da temor, me da vergüenza. Y estamos un buen rato ahí. Sin embargo, tenemos la gran fortuna de que aquí hay toda una escuela de crecimiento. O sea, tú entras y ya te inscribiste, ¿no? Entras al negocio de Atomy, estás en contacto con la persona y con la persona que te va ayudando, conoces al primero que te invita, pero de ahí conoces a los de arriba, al que sigue y al que sigue hacia arriba. De pronto te das cuenta que no estás tú solo en este negocio. Te das parte de que eres una persona a la que se le respeta quién es, se le respeta lo que quiere hacer, se le respeta y se le anima a que logre lo que sueña tener, a tener que hacer y que se quiere convertir. Y entras como una especie de invernadero. Y ese invernadero es una serie de lugares, la casa donde te reúnes con las personas de tu equipo de Atomy, de reapoyo en las reuniones, en las reuniones de tu casa, de tu colonia, de tu rancho, donde estés. Te asocias en reuniones más grandes, con las reuniones grandes abiertas de la compañía, vienes a un seminario y se vuelve como un lugar y el día más esperado de todo el mundo. O sea, quieres que ya llegues para estar ahí. ¿Nos hace falta estar otra vez en un lugar donde nos hacen sentir bien? Somos aceptados, somos reconocidos y alguien está viendo en nosotros el talento que nosotros mismos no somos capaces de ver. Y eso es maravilloso. Eso no existe en una cadena hotelera, no existe en una gasolinera, no existe en una cadena de hamburguesas, existiera de otra manera en desarrollo personal, pero no de la manera tan abierta, tan clara, tan definitiva que existe en este negocio. Porque solamente ahí es donde tú puedes partir, donde puede partir tu crecimiento económico, agregando valor. Y hoy día no es agregar algo, es desempolvar tu valor, abrillantando tu valor, redescubriendo quién eres y lo que vales. Y la experiencia de vida que tengas es importantísima. Hay personas que entran a este negocio y aprendieron en sus años de vida anteriores lo que muchos tuvimos que esperar años para aprender aquí adentro. Hay gente que aprende que sus pruebas están listas para hacer este negocio. Otros no. Otros tuvimos vidas más, vidas más sencillas, sin muchos retos personales, sin muchos retos familiares, pero cuando entramos al negocio, híjole, aprendes a tratar con otras personas. Aprende a tratar con gente que de todo se enoja. Aprende a tratar con gente que siempre llega tarde. Aprende a tratar con gente que todo se le olvida. Aprende a tratar con gente que de todo hace broma, que todo hace chiste. Es algo inevitable. No vayas a ninguna. Ustedes solitos se van a calificar. Oye, de verdad, o sea, es un reto constante cada persona que tenemos a nuestro alrededor. Porque es, tú cómo comunicas con esta persona que es bien calladita. Tú cómo te comunicas con esta persona que quiere todo rápido y al grano. Cómo te comunicas con ese otro que todo lo que digas ya se lo olvidó para mañana. Cómo te comunicas con alguien que haces una cita y no le importa la cita, le da lo mismo. A todos le dicen que sí, pero no hace nada. ¿Verdad? Entonces, fíjate, ese desarrollo personal te da la capacidad de conocerte tú porque si tú aprendes a conocerte a ti, tus capacidades, tus habilidades, todas tus cosas positivas, también te vas a dar cuenta de todas estas cosas positivas que hay que cambiar de ti, de tus hábitos que tus hábitos hoy no son buenos. A lo mejor tú eres de los que también llega tarde, a lo mejor tú eres el que se burla de todo, a lo mejor tú eres el que no cree nada, eres muy desconfiado, muy escéptico, ¿entiende? Entonces, tú empiezas a conocerte a ti mismo primero, conforme te conociste a ti mismo misma y empiezas a querer buscar tu desarrollo personal, eres capaz de ver, oír y entender a las otras personas de otra manera. Ya no te enojas, ya no entras en batalla o un conflicto, ya no te sientes como de todo yo, todo yo, a mí todo me pasa, a mí nadie me quiere, porque a mí todo. Dejas de ser el papel de víctima y ahora tomas un papel más sabio, más maduro, es decir, esta persona me cerró con la puerta en las narices, pero no me la cerró a mí, se la está cerrando él, se está cerrando la oportunidad, yo solo le vine a traer la oportunidad que la vida le da, no me la cierras a mí, ya no te no tomes personal, ya él no hace que tú te quieras ir de este negocio, ya no, buscas al que sigue. Entonces, desarrollo personal, primero de ti, contigo, y entonces, puedes seguir desarrollando el crecimiento personal para ser más amplio, como un abanico de muchos colores que puede relacionarse con el color blanco, el amarillo, el azul clarito, el verde, el naranja, el morado, etcétera, y a lo mejor hay uno que definitivamente te va a causar trabajo, pero es cuestión de paciencia y es cuestión de enseñanza y aprendizaje. Déjate cuento una pequeña experiencia que me sucedió, que me sucede muy seguido, pero esta fue algo que marcó un poco mi vida para que te pueda ayudar a ti, ¿sí? Una pareja que tenía mucha buena actitud, yo creo que en dos meses hacen lo que muchos no hacemos en un año, entraron, se aprendieron a aprender por internet, cómo se hacen los pedidos, sabían hacer ventas, pedían ayuda para los clientes, o sea, bien, 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 ¿sale? encantado de los materiales, en fin, pero traían ahí situaciones como pareja, una pareja joven, o sea, una pareja joven, linda, que se quieren, joven, muy bien, bonita, andaban con situaciones, ¿por qué hacerla de esta manera? ¿por qué le pido esto y se le olvida? ¿por qué hacerlo de esta manera? Y le dije, toma este libro, el libro de personalidades, aprende a distinguir las personalidades, y como yo sé que mucha gente nos bloqueamos, se lo vendí también, es decir, le dije, te vas a meter con este libro, ¡hey! te va a entender mejor, te va a sacar a comer más seguido, te va a papachar más, o sea, se lo vendí de manera interesante, deseable, que lo quisiera, ¿sabes qué? Tiene cinco hijos, ¿verdad? Y son bien diferentes cada uno de ellos, ¿verdad? Tú vas a entender por qué este necesita un regaño de vez en cuando, y este necesita el aplauso, y a este le tienes que poner una meta, y a este déjalo tranquilo, conoce, sepa las cosas. Entonces, le hice la promoción de un buen libro, le presté el mío, a la semana el asunto era otro, entre la pareja, viene y me dice, oye Raúl, te voy a regresar este libro, pero ¿sabes qué? Ya no te voy a regresar el tuyo, porque ¿sabes qué? Hicimos tantas veces las encuestas para ver las personalidades de cada uno que se me deshojó y tuve anotaciones en ellas, pero te compré uno nuevo, te debo tu libro, yo me quedo con este todo deshojado porque tengo notas, y me encontré el que habla de los niños en la librería, y ahora ya estoy trabajando en los niños, ¿sabes qué? un cambio que un libro, un libro adecuado en el momento preciso para que en ese momento que estás tú bloqueado te cambia la situación. Ya ellos estaban pensando, no mira, tú quédate a trabajar acá, yo me regreso con mi mamá, es más fácil que yo, o sea, estaban pensando cómo solucionarlo rompiendo su relación, ¿me entiendes? ¿y cuántas veces no rompemos relaciones de negocios, relaciones con los hijos, relaciones con pareja, relaciones con los prospectos, porque no tenemos la información suficiente que nos ayude a crecer, a desarrollarnos personalmente, e interpersonalmente, así que yo espero que leas mucho, que escuches muchísimo la voz de la persona que te guía para orientarte, porque quizás esta persona tiene más claridad en esa área en donde está el atorón de cada persona cada día. Ahora bien, una vez que tú estás consciente que de tu primer trabajo es contigo, tú leer, tú estudiar, tú aprender, tú reflexionar, tú escribir, tus habilidades, tus metas, tus sueños, tú contigo. El siguiente es cómo empezar a trabajar tu relación con las demás personas y cómo vas a crear un grupo de personas, porque sabemos que la red, la red creada dentro de este negocio es lo que genera el negocio este dinero. Entendemos que eres gente muy nueva, pero entendemos que el dinero cercano, el dinero inmediato lo tenemos a través de las ventas y es importante capacitarnos día con día porque es importante de que tú en tu bolsa tengas dinero ahorita. Rápido, esta semana, esta quincena, pero el dinero que vas a hacer que tu estilo de vida cambie, que puedas tener mejores condiciones de vida, que tengas la casa que tus hijos se merecen, tus servicios médicos mejoren, que el vehículo mejore, que tu tiempo libre aumente, es decir, que puedas viajar, que puedas hacer cualquier cosa que tú y tu familia quieran, eso va a venir cuando tú tengas una construcción de una red de personas que hagan lo mismo que tú y a lo mejor que hagan más que tú. siempre yo hago esa referencia si encuentras alguien que haga más que tú y que crece más que tú dale gracias y por lo menos dale cinco veces de atención que lo que le das a los demás para que crezcan más. Necesitamos desarrollar ciertas cualidades que podamos ser en que motive el crecimiento de nuestros grupos. yo hablaba hace rato de liderazgo y es algo que se va desarrollando lo vamos a poner dentro de un término que es la palabra catalizadora. Entonces te voy a dar una pequeña definición de lo que estamos hablando de las cualidades que debemos desarrollar para ser un buen catalizador que ahorita vas a ver qué es eso de ti para con tu grupo. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué es el catalizador? El catalizador, perdón. El catalizador es un agente o un ingrediente una sustancia que se agrega en una reacción química para facilitar que se den esa reacción química pero que después de que se da la reacción química no forma parte del punto final. Lo voy a leer como está en el diccionario. Sustancia que mueve o probleme una reacción química sin formar parte de un producto final. Por ejemplo vas a hacer leche con los chocolate. ¿Qué necesitas? Leche y chocolate. Tú le pones el chocolate a la leche y se mezclan. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tú y yo no sabemos lo suficiente de química pero a lo mejor algo que hay una sustancia en el chocolate que hace que el chocolate se mezcle con la leche. A lo mejor por si solo no se mezcla. Hay hace falta otro ingrediente que hace que se mezclen. Pero ese ingrediente no necesariamente forma parte de la leche con chocolate. ¿Se mezclan el agua y el aceite? No. A lo mejor se mezclarían con la presencia de otro ingrediente que se llama catalizador. Pero el catalizador no forma parte del producto final. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros como líderes en este negocio vamos a ser catalizadores porque vamos a provocar que dos personas se pongan a trabajar en equipo. Los vamos a provocar que esas dos personas al mezclar sus talentos y sus potencialidades generen una nueva cosa. Pero al mismo tiempo tú y yo no vamos a hacer falta de ese final. Fíjate nada más qué cosa tan maravillosa. Cuando de repente en tu grupo alguien invita a alguien de su familia y por años no habían tenido relación y te meten al negocio y ¿qué hubo? Empiezan a trabajar el negocio. O cuando por ejemplo por la razón que sea alguien de tu grupo alguien de tu profundidad te hace compadre o se hace compadre de otro. Tampoco no. Entonces tú vas a ser el catalizador para muchas cosas en esta red. ¿Es algo como parecido a las señoras que arreglan los matrimonios ¿cómo se llaman? Las celestinas o mejor dicho las alcahuetas. Las alcahuetas. Bueno, bueno. Tú vas a ser el alcahuete catalizador de que personas que se pongan a trabajar en equipo y probablemente personas que hasta ahorita no se han conocido y eso es tremenda responsabilidad de este negocio que es fascinante ¿a poco no? Es como la oportunidad de contribuir a las diosidencias. catalizadores. Es como meter tu cuchara en el destino positivo de mucha gente ¿a poco no? Y es padrísimo el negocio de Atomi que nos ofrece esa oportunidad. Entonces vamos a ser catalizadores. ¿Cómo es el catalizador? Hay diferentes formas de ser catalizador dentro de tu negocio. Primera de ellas catalizador intuitivo. o sea es esa persona que intuye percibe con ese sexto sentido aquel que puede leer entre líneas el que puede entender a veces nada más con una mirada captar las oportunidades. O sea intuitivamente vas a ver que hay dos personas que necesitan algo y ahí tú eres el catalizador. Cuando con intuición descubres que una persona entra a tu grupo y a lo mejor nunca estudió química ni medicina ni nutrición ni nada de nada pero tú lo ves que tiene la posibilidad de aprender mucho de los productos de Atomi. ¿A poco no? Esa es intuición. Oye Raúl ¿y dónde se aprende la intuición? No lo sé pero todos la tenemos que desarrollarla. Ajá. Segundo líder catalizador el catalizador comunicativo aquel que inspira e incita a otros a hablar inspira así incita amigos a comunicarse ¿cómo? Pregúntaselo a las personas ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes en este negocio? ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué necesitas apoyo? ¿qué es lo que más te gusta del negocio hasta ahorita? ¿qué parte no entiendes? ¿qué crees que podemos mejorar? etcétera 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 infunde infunde buena vibra buena voluntad ¿verdad que hay personas que siempre están contentas? esos son tremendos líderes aquel que infunde a los demás ese es un catalizador llega una persona a la reunión porque viene del trabajo así medio triste en la reunión a ver si llega su invitado y llega otro que no está invitado ni nada y también le fue mal pero llega contento ¿pone cantantes a los demás? ¿sí o no? sí ¿se acuerdan de la gente que se iba a suicidar? ahí andaba un tipo en el edificio no sé viendo a ver si se suicidaba o no se suicidaba y estaba viendo a ver si llegaba alguien que le echara un rollo para que no se suicidara las cámaras de televisión la gente ahí y después de media hora de platicar ahí en el balcón se avientan los dos eso no es buen catalizador este catalizador ojo el catalizador talentoso el catalizador de los talentos de los demás aquel líder que hace lo que otros no son capaces de hacer pero que desarrollan esas habilidades y están dispuestos a enseñarlas está dispuesto a compartirlos no nada más hace lo que otros no hacen sino que les enseña ¿eh? tiene un talento especial y un talento único que comparte ese talento con los demás otro catalizador que conozco es el creativo el creativo me gusta mucho porque la creatividad es todo en la vida si no hay creatividad la comida se vuelve aburrida la limpieza se vuelve aburrida los domingos con los niños vamos al cine o sea todo lo mismo una rutina lo mismo lo mismo hasta mañana buenas noches buenos días siempre la rutina dentro de un grupo dentro de un equipo de trabajo la creatividad es importante a veces repetimos los mismos sistemas y es lo que falta motivación hagamos algo diferente reunámonos hoy en una casa diferente hagamos esto con una chispa que nos haga a todos estar más más atentos son personas que están pensando con algo más con una visión y una visión más grande que el resto que cuando los otros no están no ven la oportunidad ellos la busquen buscan formas innovadoras de hacer las cosas ¿cómo puedes presentar un producto de una manera innovadora? ¿hablar del producto siempre de la misma manera? o sea inventa ¿qué más hay en la etiqueta? ¿qué otra cosa hay en tu casa que no has probado? o que has probado para demostrar cómo un producto puede limpiar tu ropa cómo un jabón puede quitar la cochambre de tus trastes o sea todas las áreas de nuestra vida son muy importantes los los apasionados por ejemplo cuando yo entré a este negocio decían un líder en este negocio tiene que caminar 25% más rápido que los demás y tiene que hablar 25% más que los demás ¿por qué? cuando tú estás prendido ¿cómo te mueves? si tú ahorita ves que te compraste el boleto de la lotería y te dicen fulanito te lo ganaste ¿a qué ritmo vas a caminar para ir a cambiarlo? ¿a qué ritmo le vas a hablar a tu esposa para decirle hija muévete muévete vámonos vámonos no te van a salir ni las palabras ¿a qué ritmo vas a hablar? para que te entiendan entonces no te preocupes cuando hables del negocio la gente que te ve el entusiasmo que te ve el apasionado no es hablar del jabón por el jabón o de la pasta por la pasta no es decir tengo un negocio me metí un negocio no es meterse el negocio es vivir el negocio cuando tú lo vivas lo vas a tener en la sangre lo vas a tener en tu transpiración en tus ojos en tu boca en tu mirada en tus palabras en lo que digas en cómo duermes en cómo te levantas en cómo te levantas pensando en las cosas que te van a pasar ese día tenemos que encontrar qué tu negocio qué hay en tu negocio que te apasiona te apasiona perdón y eso es lo que te va a hacer que te vuelvas un imán porque es una de las características del catalizador animado que mueves a las cosas alguien me contaba de unas planchas en la playa alguien no me recuerdo quién pero él me contaba de unas planchas que ponían en la playa con un imán enorme y que veías por ejemplo en Panamá cómo en la playa se desprendían unas cositas de metal como de magia y eres que había aluminio y hierro y hierro fragmentos chiquitos de hierro en la arena y con unas planchas de metal imantadas jalaban imagínate uno camina por ahí y no sabe lo que hay ahí y eso es valioso y entonces esa plancha de valor lo que hacía de imán lo que hacía como de magia extraer algo que todo mundo pisaba y que no sabía que era valioso o sea el catalizador es ese imán tú sacas ese valor de la gente donde donde alguien pisa a alguien donde no sabe qué está pisando ese eres tú ese catalizador que rescata a la gente porque tú le das el valor ese catalizador es la gente que inicia todos entramos en una de estas dos categorías o somos de las categorías que iniciamos cosas o que terminamos cosas hay una tercera categoría que inicia y ni termina que ni picha ni cacha ni deja bateada pero pero mejor de los casos personas que quieren hacer cosas que quieren moverse o son buenos para iniciar proyectos o son buenos para terminarlos hay gente que inicia 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 moviliza a la gente y luego se pierde pero hay otros que dicen a ver a ver a ver eso que están ahí aterrizámoslos concretémonos definámoslo cerrémoslo ¿no? la capacidad de iniciar tener iniciativa de actuar sobre ideas creativas y y de y de demoraciones disciplinadas es importante en este negocio cuando hay alguien tiene que moverse alguien está invirtiendo demasiado invirtiendo demasiada energía ¿cómo te lo digo? si alguien quiere tiene que ir por ti hasta tu casa para arrastrarte a que vengas a un seminario está invirtiendo demasiada energía en ti y esa energía que está invirtiendo en ti está es porque no está saliendo de ti ¿me entiendes? si entiendes más de si saliera más de ti esa persona pudiera ser un grupo más grande esa persona porque estar invirtiendo tanta energía en ti pudiera estar invirtiendo a ti sin otros ¿verdad que sí? entonces si cada uno nos hacemos responsables de iniciar ese movimiento de nosotros personalmente con eso es más que suficiente para iniciar este negocio muévete tú solito sé un iniciador de ti hay una cita en tal lugar yo voy vamos a hacer un entrenamiento de productos yo voy yo entro vamos a reunirnos para estudiar un material todos juntos yo voy yo asisto o sea que te toque a ti hacer tú lo inicies ¿verdad que sí? y después a ti te va a tocar ayudar a los que no inician hasta que ellos aprendan a aprender su propia chispa aprenderla de poquito en poquito entonces iniciar es importante actuar y con tu acción generas movimiento déjame decirte un error grave que muchos hemos cometido y nos desgasta física y mentalmente en este negocio es que queremos hacer las cosas por los demás y muchas veces caemos en el en el riesgo de aprendernos de memoria lo que hay que hacer para crecer en el negocio y somos re buenos diciendo lo que hay que hacer yo conozco gente que pueden escribir libros de este negocio la teoría o sea tú pregúntale ¿qué es el patrón del éxito? ¿cuáles son los ocho pasos del éxito? ¿cuál es el seguimiento? ¿cómo se escribe un joven? ¿cómo se escribe aquí? ¿cómo se llama el presidente de Atomy? y muchas cosas aprenden al derecho y al revés pero no hacen nada el iniciador con lo poquito que sabe hace un montón una socia decía a mí mi hijo nomás por teléfono desde Estados Unidos me decía lo que era la pasta de dientes y yo me arranqué ¿sí? yo me arranqué con unos paquetes de dientes y enseñárselos a los vecinos y ya voy por mi porcentaje y ya voy por más eso es iniciador una señora que no tenía conocimientos dinero casi nada de información le enseñaron un poquito de un producto y con eso hizo un montón de ventas por la capacidad de moverse a sí mismo de iniciar entonces no esperes a verlo todo inicia con lo que sepas ahorita hazte un campeón campeona con esto que ya sabes responsabilidad nos gusta delegar responsabilidades en otros eso llegará después con el liderazgo porque también hay formas de hacerlo hay formas de preparar el camino para llegar yo si ahorita te dijera cualquiera de ustedes muchachos por favor quien puede encargarse del equipo de darle el plan y cualquiera puede jalar a cualquiera y decirle sabes que tú lo vas a o sea pues así va a salir o sea si yo quisiera tener a alguien más ahí puesto para dar el plan y yo nomás estar viendo y tomando notas tendría que preparar alguno de ustedes eso va a tomar un tiempo y eso significa delegar responsabilidades para poder hacer eso que necesitamos más iniciadores que te ayudo sales master líder mío como me ofrezco porque es más importante para que mis invitados me vean ahí adelante dando el plan que me vean escondidos atrás de la pantalla así que quien dice yo quiero estar adelante el próximo el próximo plan de compensaciones entonces responsabilidad para aprender para aceptar responsabilidades a más personas en vez de que la responsabilidad caiga en mí entonces el grupo ahí es donde se multiplica un realizador es generoso están dispuestos a dar cosas que otros no dan y no hablo de dinero porque aquí lo peor que podemos hacer es es quitarle el derecho al otro de invertir por su propio futuro le quitas ese derecho cada uno tenemos que aprender a invertir en nosotros mismos porque ahí la generosidad va de ti contigo soy generoso conmigo por eso invierto yo en mi boleto del próximo seminario y como soy generoso conmigo mismo me lo merezco y lo disfruto y lo valoro y aprendo entonces ser generoso significa más bien dar quizás tu tiempo tu experiencia dar tu corazón dar un buen consejo invertir en otros un fin un catalizador da en un partido de fútbol soy generoso significa quizás yo estoy en buena posición para meter el gol pero a lo mejor mi compañero es más libre el camino a la portería soy generoso y le doy el pase el que mete el gol a lo mejor yo me la traje desde la otra cancha hasta aquí hasta aquí pero si yo fallo por ese ego el reconocimiento personal a lo mejor perdemos soy generoso le doy el balón a mi compañero y todo el equipo gana eso es ser generoso influir desarrollamos tenemos la capacidad de conducirnos y de usar todos nuestros botes de liderazgo este negocio como les decía muchachos ni es de jalar ni de empujar no muchas personas que creen que es así o que tuvieron una experiencia de que creyeron que era así y sabes cuánto tienes que jalar empujar cuando tú todavía no eres lo suficientemente como imán si tú todavía no tienes en ti la energía inmantada de atraer a los demás entonces si los tienes que empujar los tienes que arrastrar de la puerta de su casa fuera luego entonces pregunta si no logro hacer que los demás hagan algo donde yo estoy fallando que no logro transmitir entusiasmo pasión intuición creatividad generosidad o sea yo porque tenemos la tendencia a decir ay es que sos tal por cual no 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 es el caso ya les dije ya me cansé de decirles claro te vas a cansar así es eso no se trata de cansarse ni empujar se traba trabaja en ti la frase que les decía al principio es agrégate valor a ti una gran visión como significar la oportunidad de este negocio vivir la vida y fíjate lo grande que es la visión de este negocio lo que te ofrece vivir la vida que tú quieras vivir tan tan así es todo que vida quieres vivir y así tan grande como te dé tu capacidad de imaginar y disfrutar y de visualizar tu vida sin limitaciones de tiempo ni de dinero ni de distancia así de grande es tu oportunidad de este negocio te da entonces tú empiezas a desarrollar esa visión y esa es la visión que tú transmites cuando vendes un producto cuando ofreces entrar a firmar en este negocio la gente no va a seguir la visión y eso está estudiadísimo la gente primero sigue a la persona y luego se conecta la visión de la persona entonces tú tienes que tener la visión tan clara de lo que es esta oportunidad para generar en ti visión generosidad habilidades de comunicación pasión entusiasmo credibilidad responsabilidad generas todo y comunicas con las personas cuando las personas perciben eso de ti que es intangible lo perciben y te creen y están inspirados te siguen a ti y entonces conectan con esa visión que están dispuestos a hacer aquello que te vean hacer así de fácil y toma un tiempo porque es el tiempo que inviertes de ti para ello ¿verdad que sí? entonces ¿dónde vamos a poner la máxima atención en el trabajo de crecer en las metas de este negocio? en nosotros mismos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento personal ok bueno pues espero que que esta esta pequeña capacitación esta pequeña plática que tuve contigo te sirva de algo y pueda ayudarte a crecer dentro de tu negocio dentro de las yo siempre lo digo y lo digo en las reuniones cuando me toca hablar las dos ocasiones que lo he hecho que avientes el corazón porque si tu avientas el corazón lo demás va a seguir ¿sale? entonces tu no te detengas por nada tu avienta el corazón ¿sale? sé sé esa que todos quieran pero si tu pones el ejemplo los demás seguirán ¿vale? te mando un abrazo espero que haya sido muy confortante para ti nos vemos en las playas del mundo seguimos en contacto y gracias por escuchar tu amigo Raúl Ochoa gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.